muy buenas mi youtube y me ha gustado un nuevo vídeo de starfield continuamos estamos en mi base en copérnico vale y vamos a continuar las misiones de los freestyle de la facción del freestyle ya nos quedará pues supongo que poco vamos a ello vamos a ver el panel de misiones el primero en luchar es el primero en morir vale hemos hecho bueno pues todas estas misiones ahora todos estos objetivos de esta misión y viaja hasta acturus 2 mi investigación de los mercenarios del primero continúa el comando alex harit ha descritado las tabulas que le lleve al averiguado que el primero tiene una base llamada la fábrica el mariscal blake cree que podría tratarse de la fábrica de mecas abandonadas de acturus 2 así que vamos a ir rumbo a ello cuando vamos a ir a nuestra la nave a la frontier vamos no puedo viajar directo bueno supongo que desde aquí estando en la base ya podemos hacerlo vamos a ver qué lugar es éste hay estructuras no hace falta ir a la nave vamos a tratar de hacerse paso pero fuerte hay naves aliados no vamos con nuestra nave muy fina vamos con nuestra nave para ello misiles tenemos misiles tenemos misiles misiles me quedo sin campo y ahora a sufrir balística no tienes ni idea del onde te has metido vamos 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 una pesada ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, tío? ¡Vas a comer, tío! ¡Vas a comer! ¿Primero no hace prisioneros? ¿Hay otra? No, 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 es la misma, es la misma ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí sí! ¡Vamos, vamos! ¿Más? ¡De nivel 22! ¡Hombre, qué tal está esto, ¿no? Bueno, tenemos que pegar el salto, ¿eh? ¡Vamos a tener que pegar el salto, gente! ¿Esto es lo mejor que tienes? ¿Esto es lo que tengo? ¿Esto es lo que tengo? ¡Vamos, repara, 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 repara! ¡Ya no tengo motor galecidacional! ¡Buah, es que entre las dos me están cumbiendo! ¡Es que es imposible, tío! ¡Nivel 8! ¡Acabaré contigo! ¡Nivel 24, tío! ¡No, no tengo que ser flipados! ¿Cómo está, tío? Vamos a buscar a los de la nave Está dura esta, está durísima ¿Dónde está el pavo? Tengo que llegar aquí Destruye las naves de patrulla de los mercenarios Si o si, ¿no? Supongo que Entro antecompatio y no puedo Esa es nivel 22, tío Por la gloria del primero Me caes una sola Es que se me funde, tío Me ha dejado la 22 detrás A ver, si yo me piro ahora Me ha apetado Te sientes genial Es un salto perfecto Mi casco te conocían Si yo ahora vuelvo Salen los mismos de antes O... Me sale el de 8 y el de 20 Claro, es que si me sale otra de los de 20 y pico Tengo que alimentarlo Y luego otra nave tocada Si, hemos llegado Mira que estrellas tan bonitas L-22 No tienes escapatoria Primero te voy a hacer sufrir Tengo mucho�or Juba De todo Tengo que encher L-23 Me anhí a ver L-23 Continuar Segure Juba S — Toma ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a aterrizar ya, hay cosita que no hemos cogido, no, 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 podemos atarrizar, no, no vamos, fabrica, vamos, hostia, costado, costado bastante las naves estas, no llevamos munición tampoco, ahora me estoy acordando que la policieta con la última misión lleva muy justito una misión vamos así sin fallo ninguno es una misión súper preparada quiero cambiar de compañero vamos a quitar a usted está guapo el sitio este Barret que te parece si pegamos un save te parece bien que nos ha costado lo nuestro es una lástima que un gran invento acabara convertido en una máquina ya pero cuando puedas vale marina de la ceu coge armas coge armas seriedad no tenía que coger o si eso es otro cosas porque Barret no está con el tema de de su misión sólo habla de sus cosas no me intercambio objetos aquí no hay nadie esto lleva a la tira de tu oficial al mando del primero que desesperado debe de estar el mariscal Blake para enviar a alguien de tu rango pero lo reconozco pilotos como tu ya quedan pocos si has venido en busca de justicia dentro la encontrarás y 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 se ha ido se ha ido y 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 mucho hueco y el problema que tengo por tener aquí es que me quede que me queda algún enemigo por ahí y 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísima peña! ¡Gracias! 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 ¡Has visto esto! ¡Yo tengo munición! ¡Yo tengo munición! ¡Gracias! 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 ¡Somos los mejores! ¡No! ¡Uuuh! ¡Quiero matar! ¡Me quedé el último! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Yo galo me quiero acá! ¡Yo galo me quiero acá! seen esta ahí! ¿ healthy? que de ahí no tengo nada ya he ido muy a la bestia se ha quedado buggeado me he quedado que me esta andando tío no tienes ni idea de donde te han perdido por qué me sale como rojo tiene botiquín o algo no entro aquí como si fuera esto una visión normal te veo te veo ostia que me estan dando tío o que pasa que le pasa a la salud nooo nooo tengo que tener algún armatoche hay noventa no no la de estas va bien proyectiles 1 proyectiles 1 en serio en serio llego ahí no 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 ¡A la mierda! ¿No estáis listos para eso? Pero yo sí ¡Otro día, no trabaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a éste tío a muerto todavía no pido nada el premio de escondite ¿Barret? ¿Dónde está? No sé dónde está Barret. Voy a cogerme la langibereza yo. No la tengo. Vamos a ver cómo estallaron 35. Ay, perdón. No sé qué, perdón. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Que estáis bien. ¡Suscríbete! 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 Un paquete de traumatismos Pasta de curación Guardada rápida no hace daño, eh, gente Vamos allá, a ver qué hay ahí Se está poniendo difícil el primero este, eh Primero las naves, luego esto El primer de caballería era la mayor fuerza ofensiva de todo el colectivo Freestar En la batalla de Nira, el primero acabó hecho añicos ¿Por qué? Porque los generales se acobardaron y pidieron una tregua No me dan pena alguna a los cobardes, ni la gente que los pone al mando Tampoco me da pena la gente que cumple sus órdenes, o sea, tú Camina Uff Man up on me Otro día, otra banda Dele, aquí queda hasta abajo, eh Tiene mucho a mí, ¿no? Otro día, otra banda Tiene mucho a mí, ¿dele, chico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A la elección! Estaba a limpiar este tunel también. No se que cogía, estoy cogiendo tonterías. ¡Al suelo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno, al menos lo habré asustado, ¿no? Me estoy dando yo todo el rato con la puñetera arma. Podría ser. No, 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 no. Puedo, ¿verdad? Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Sí. ¡Ole! Sí, hombre. Este era el vizor de un bote aquí encima. No. 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 Siete de ahí. No lo veo ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Por el amor de... ¡Ah! ¡Au! ¿Por qué? ¡Ahí loco! ¡Estoy bien! Ha sido muy inteligente, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué era el arma que tenía yo? ¿Dónde estás? ¡Aquí loco! ¡Va a dormir! ¡Vamos! ¡Adorable! ¡Atacar! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay alguno ahí? Que me está... Ah, no, si esta es esta. Está muy arriba ese. ¿Cuál es la que había cogido? La briga de esta era, ¿no? Esta es la que llevan ellos. Es posible que me estén viendo, tío. Yo veo una mierda, yo, una vez de ellos. ¡Vamos! 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 ¡Me estoy dando, tío! ¡Vamos! ¡No estáis listos para esto! ¡Pero yo sí! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¿Tú lo has decidido? Me he quedado en el puesto de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me pregunto, ¿la munición que cojo? ¿Esto es el rato de las mismas armas o cómo va? Yo no lo entiendo, tío. ¿Y esto qué? ¡Hala! ¡Lo han quitado! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Mirá! ¡No! ¡No! ¡Barré! ¡Gracias! 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 ¡No es verdad! ¡No! ¡Hasta la vuelta! ¡No! El puñetero pago ese ahí Con la vida que me lleva Y si subo de nivel No me dan la vida A ver Y lo de puestos lo tengo hecho ya Me interesaba la nave La nave de artillería o algo Las armas de energía Infligen un 10% más de daño Y este es Control de puntería Necesito subir el rango de nave Para que no me estén petando Cada vez que vaya un sistema Y No me voy a dar ni para la vida Digo, a ver si como es el caín ¿No? ¡Hostia! ¡Oh! No puede ser No puede ser que siempre me pase lo mismo ¡Oh, Dios! ¿Qué? Pensaba ¿Esto es un botiquín? ¡Oh, oh, oh! Me lo ha traído ¡Suscríbete! 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 ¡Barred! ¡Barred! ¡Suscríbete! 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 ¡Helecón! Es una... No tiene fin esos enemigos... ¡eros ya! ¡Oh no! ¡Bueno! ¡Dosなる! A ver si echaría a piratearla Hay que poner mucho delante de la... No se si que estoy haciendo ahora no No me queda vida No me queda vida Estamos pasando un GTA Esto es de persuasión Yo quiero que sea el mundo, quiero persuasión Puedo tomar piezas de la nave Estoy muy muy chungo Incluso os diría que voy a ir para atrás Lo malo que estoy yendo para atrás Me puedo encontrar algún rezagado este de mierda Bueno, por arriba hemos estado Vamos para abajo ¿Por qué vienes que me cojo daño? Como que el personaje va chungo Aquí hay gente No, esto lo he mirado ya Oye, tú tío ¿Tú te has quedado aquí? No va a aparecer para que el pavo de turno a mi me va a matar Mira que eres tonto Barret, eh, tío Claro, me sobra algo de tiempo Claro, me sobra algo de tiempo No, estoy muertísimo No, estoy muertísimo Estoy muertísimo ¡Ah, tío! ¡Qué mierda! Por lo no he hecho las razudas Por lo no he hecho las razudas Por lo no he hecho las razudas Es bueno, no he hecho las razudas ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No está en el avance, a ver. Y si te he hecho una mía, la voy a entregar a enfrentarme, tío. O me he saltado todo yo, o en esta misión no habéis dado nada, primero he cogido 3 botiquines como mucho. Ya hemos estado. Los gusanos. No espero que no los recarguen los enemigos. Ya. Como le dicen, tío. ha hablado alguien hostia rancha de batalla también os digo vamos a la de ésta así se ve el icono de botiquín quizás repasado por él y no lo he visto yo considero que esta gente debería de llevar más botiquines aquí me hago daño con la calor otros tienes que ir a la nave y descansar que es peo eso no? que más peo morir para que te traumatismo no creo que le quede mucho a la misión pero se está haciendo raro mira que el otro día lleva un buen surtido de botiquines y como no he ido reponiéndolos pues es lo que pasa no repones te quedas sin no 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 es no 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 pero no nada no no Ahí hay uno. Voy a bajar a la milla. Ahí hay otro. Este muerto es otra cosa. Está muerto. Vale. No creo que sea el último. Y que solo nos esté dando por mal hablando. ¿Es algo que merezca la pena vender o usar? ¿Dónde? Oh, la torreta mierda. No creo que sea el último. 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 Esto es para esto. No creo que sea el último. 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 Hay uno que se ha escapado. ¿Cómo me has dado, tío? Ah, no, no, no hay otra barret. No hay nada aquí. Mira. Tío de emergencia. Coge toda la mierda de las minas. Podrían haber sido de gran ayuda si no se hubieran usos a usarlo. Creo que tú también iría a ver qué hay. Ya arrancaremos. Tenemos bastantes cosas. No las compramos. Ahora no voy a cargarme de batería. De batería. Vienes aquí en busca de justicia, pero... ¿Y mis soldados? ¿Y su justicia? A sólo unos minutos. Minutos. De ganar la batalla y la guerra. Van y ordenan el alto el fuego. Ahora tienen una deuda con nosotros. Y la gente que nos traicionó. La gente del colectivo Freestar. Debe pagar el precio. ¡Vamos! Me iban a mandar. Yo cumplo misión en ese punto. Que todavía no sales, tío. Que hay más gente. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Hostia, el almacén. Hostia, me está preparando. Uno. La tengo la vie. Otra... La Kodama Derrota a los mercenarios del primero Todavía hay mercenarios ¿Qué pone? Te he visto ¡No! Pero hay uno Es él ¡Oh! Sí, sí, sé cómo terminará ¡En toda la Jeta! Llevan a lanzar la mina esa Arrojables Mina avanzadora, mina aturdidora ¡Vámonos! ¡Empeuta! El barro no se irá hacia el Paxson ¿No? Hola, tío, me está tirando Mierda aquí todo el rato ¡Oh, mala elección! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Habrá! Habremos hecho Ha salido Experiencia Entonces no Voy No ha sido muy inteligente, ¿verdad? No estáis listos para esto Pero yo sí Lo siento Lo siento O no Se lo ha cargado Oye, es que ¿Quieres dejar de cargarte la gente, macho? ¡¡Oh, mala! ¡No quiero! ¡Ya solo! ¡Aguanta! Quédate ¡Madre! ¡Que quédate! ¡Ya no es! ¡Puédate! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Esto siempre me divierte! ¡Oh! ¡Me arden los ojos! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah, porretá fuera! ¡Ah! ¡Es el mejor sitio para atapar! ¡Es la verdad! ¡Me encanta esta parte! ¡Aquí hay que levantar más rápido! ¡Oh! ¡Mala elección! ¡Hala, tío! ¡Ah! ¿Queda alguna? ¡Uf! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Ya van a salir nuevos puntos! ¡Ajul! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Buenos! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Pues no! ¡Escuchamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a lo que el viejo este y se pone delante, diáole esos huevos el mio y si dejamos unas cuantas cosas aquí, volvemos otro día ya es el ascensor lo digital traje de mercenario del primero, esto lo vamos a poner un maniquí, ¿no? sombrero oficial de Paxton mira, viajar contigo ha sido más que diversión a la vieja ausencia ha sido, bueno, terapéutico oye, creo que te he dado una nave estupenda no, no, la nave está con la situación eh, pues no te retombes está bien no sabemos qué sorpresa nos tiene preparada el universo y eso me lleva a lo que te he mencionado antes creo que ya sé cómo avanzar pero necesitaré tu ayuda la pasta, ¿no? mi contacto nos ha hecho un regalo regalo que hemos pagado nosotros técnicamente sólo pagamos por sus conocimientos especializados ha encontrado el pago de un seguro que la empresa de Irving recibió por haber sufrido sabotaje parece que la compañía minera cobró un pastizal después de ganar el caso contra Irving tenemos los papeles del pago del seguro se llevaron un buen pellizco ah, y el ciberagente se tuvo que poner con otro contrato pero me pasó la contraseña de un sistema informático aunque aún no sé dónde hay que ponerla podemos guardarla hasta que lo descubramos bueno, con lo que hay podemos seguir adelante sólo falta demostrar que le tendieron una trampa a Irving resulta que la antigua abogada de Irving aún ejerce y va a echarle un ojo a todo lo que hemos encontrado ajá me da igual todo lo que me digas, Barrett a ver aquí en este espacio donde llega este tío, ¿no? pues nada, no tenía nada ahora ascensor me despido más página, vale chota no me chota hostia voy a sentarme en el suelo la verdad tampoco mmm ya no me chota no me chota yo me chota Es de noche tú Digo, ¿por qué está tan oscuro? ¡Mi cámbula! ¡Asco! Comandante, ¿cómo puedo serle de ayuda? Comandante, iniciando protocolos La vasca a lo mejor tiene patiquines Trajes especiales ¡Alasco! 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 Oye niña, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo Bueno Nunca me cansaré de esto Nos pegamos Inserción orbital completada Ya nos podemos mover Bueno, a la madre la tengo hecho una mierda Vale Sería vamos al sistema Cheyenne, ¿no? ¿No hay que informar de esto? ¿Panario? ¿Por qué? Que matiga la justicia Ya está tal cual Pues entonces vamos a chillar nosotros Vamos a arreglar la nave Y... A descansar Pues este mamayo Vamos a arreglar la nave Respeto a la gente Oye, tenemos que hablar cuando estés libre Verdad, va a retener la cosa más pesada Hostia Esto va a cañar Veo para ahí Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitas descargar algo La autónoma Vale Claro No sé Vale Pues no había reparado Nosotros gente Lo vamos a dejar aquí En esta parte En el siguiente Iremos ya A por la misión De la facción A ver si la terminamos ya Yo creo que estaremos puntito De terminar la misión De los Freestar Y una vez completada Al Freestar Pues seguiremos con la de Constelación Que estamos más allá De la misión Más allá del ignoto Y tenemos que hacer cositas Tenemos que vender En los sondeos De los planetas A Vladimir Que nos dé pasta Y bueno Así conseguimos Alguna nave chula Grande Aunque la frontière Le tengo mucho cariño Y no quiero Ni pintarla Ni desmontarla Para hacer otra nave nueva Así que me gustaría Tener una nave Con más capacidad De personas Con más capacidad De De esto Y sobre todo Mejores armas Quiero una nave Tocha Para cargarme Pues el resto De nave Que se meta por delante Así que lo dejamos aquí En este vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis dar like Suscríbete al canal Para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!